Ha sido en las instalaciones del Hotel Bipatón donde se ha dado este viernes el acto de posesión del nuevo Secretario de Medio Ambiente de Barranca Bermeja, acto liderado por el alcalde Alfonso El Hach Manrique. Hemos asumido la responsabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente con el convencimiento de que este gobierno está trabajando en la dirección adecuada que tiene proyectos y metas que apuntan a resolver problemas estructurales que durante muchos años han facilitado y permitido la contaminación de nuestro entorno. Vivimos en una ciudad rodeada de unos ecosistemas muy ricos que durante años se contaminaron. Vamos a trabajar muy fuertemente en reducir y revertir esa situación para garantizar una calidad de vida. En efecto, el geólogo Humberto Vargas León, natural de Barranca Bermeja, asume dicha secretaría en reemplazo de la profesional barranqueña Laura Herrera Guasó. Hace 15 años tomamos la decisión de crear el Distrito de Manejo Integrado para la Ciénega San Silvestre, para proteger el agua, para proteger la fuente de captación del acueducto que le da agua potable a 300.000 habitantes. Decisiones de ese estilo en reforestación, en protección de rondas hídricas, en residuos sólidos urbanos y en el resto de problemáticas serán enfrentados con decisión para atender lo presente y lo futuro en materia ambiental. Vargas León, quien además es presidente de la Federación de Canotajes de Santander, viene de desempeñarse como jefe de planeación de la empresa Aguas de Barranca Bermeja.